Hola, reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión, dentro de la serie dedicada a la economía, se expone acerca de las teorías del crecimiento económico y de los ciclos económicos. Para empezar, se debe de explicar el concepto de ciclo económico. Esto se entiende como la fluctuación o variación de la economía en un periodo determinado, caracterizado por fases de expansión o crecimiento, así como por fases de contracción o decrecimiento. De esta manera, un ciclo económico se representa mediante gráficas mostrando periodos de crecimiento y declive. Cuando el crecimiento está en el punto más alto, se habla de una etapa de auge económico, también llamada cresta, para luego bajar y entrar en un periodo de recesión. Cuando la recesión llega al punto más bajo, incluyendo a niveles inferiores al 0% de crecimiento, se habla entonces de una depresión económica. A la depresión, también se le puede llamar valle. Después el ciclo económico se renueva con una nueva fase de crecimiento, entendida como periodo de recuperación. Veamos ahora a las teorías sobre el crecimiento económico y sus representantes. Estas teorías se desarrollaron en los siglos XIX y XX. En primer lugar, se nombra la teoría de economía nacional o de las fuerzas productivas, desarrollada por el alemán Friedrich List. Esta teoría se desarrolló en la etapa de la consolidación de los estados nacionales, así como de la industria durante el siglo XIX. En este contexto histórico, List propuso la protección de industrias nacionales. Asimismo, en su teoría económica, consideraba primero el bienestar colectivo, antes de buscar los beneficios individuales. Buena parte de su teoría se desarrolla en su libro El sistema nacional de la economía política. En el largo plazo, sus ideas sirvieron de base para la creación de la comunidad económica europea durante la segunda mitad del siglo XX, antecedente y pilar de la Unión Europea. Pasamos ahora a los ciclos de Kitschen, llamados así por el inglés Joseph Kitschen, quien no era precisamente un economista, sino empresario. Al revisar datos estadísticos de tasas de interés, encontró tendencias de crecimiento y decrecimiento en lapsos aproximados de 40 meses, descubriendo la presencia de crisis cíclicas en el sistema económico capitalista. Los ciclos de Kitschen se consideran de ciclo corto en la economía. En esa tónica, el francés Clément Jouglas desarrolló en 1862 su teoría de los ciclos económicos nombrados en su honor. A partir de la medición estadística, determinó la existencia de ciclos de crecimiento y recesión en periodos aproximados de 8 y 9 años. Por eso, esta teoría se considera de ciclo medio. Ahora pasamos a los ciclos de Kondratiev, llamados así por el economista ruso Nikolai Kondratiev. Él expuso la teoría de ciclos largos de la economía, de hasta 50 y 60 años, con coyunturas o etapas más breves de expansión económica, crecimiento lento y descensos económicos prolongados. Esta es la teoría del ciclo largo, la cual causó polémica en su país al momento de adoptar el sistema socialista basado en la planificación económica. Por sus ideas, Kondratiev fue fusilado en 1938 por el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Antes de la teoría de Kondratiev, se desarrolló la teoría del equilibrio general por parte del francés Léon Valraz, quien trabajó como catedrático en la Universidad de Lausana en Suiza. Esta teoría parte de lo particular a lo general, considerando a la conformación del mercado por oferentes, es decir, quienes ofrecen un producto y los demandantes, o sea, los consumidores o quienes necesitan un producto. Y cada producto tendrá un comprador si se llega a un acuerdo entre ambas partes. Posteriormente, se desarrolló la teoría general del capitalismo por parte de Josep Schumpeter, nacido en el Imperio Austrohúngaro, en territorio de la actual República Checa. Este economista después se estableció en Estados Unidos. En su teoría, considera al capitalismo como un sistema en cambio constante. También retoma los ciclos de Kitchin, Juglar y Kondratiev en el desarrollo capitalista. También considera que los ciclos largos dependen del desarrollo industrial y de la innovación tecnológica en un periodo histórico. Para cerrar, se menciona la teoría del crecimiento continuo, desarrollada en el siglo XX por el estadounidense Robert Solow. Su teoría también retoma elementos de la teoría clásica de Adam Smith. De acuerdo con Solow, el crecimiento económico y la producción dependen de la fuerza de trabajo, capital invertido y de la tecnología empleada. Con esto, a más tecnología hay más producción y por lo tanto más crecimiento económico. Del mismo modo, las diferencias en el desarrollo de los países se explica por sus diferencias tecnológicas. Y así es como finaliza este tema. Si este material ha sido de su agrado y les pareció útil, por favor, aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Si quieren aportar alguna otra información, lo pueden mencionar en los comentarios. Suscríbanse para conocer más contenidos y compartan para difundir el conocimiento de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Asimismo, se les invita a realizar un donativo para apoyar al canal. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!